Pues más pronto de lo que pensábamos, ¿eh? ¿Qué está pasando? No me lo creo. No me lo... No me... Me quiero morir. ¡No me lo creo! ¡Lo estamos viviendo! Todo esto es nuevo, por cierto. Que la verdad es que no me lo creo. Dame fecha, por el amor de Dios. Por favor, dame fecha que pueda descansar por fin. No me lo puto creo. Se han llevado Sillson. Es que me parto la puta polla, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo. Te lo juro por Dios. No me lo creo, tío. Dame fecha, por el amor de Dios. Dame una fecha exacta, tío. Por favor. Este año. Tiene que ser este año. No me lo creo, tío. ¡Pero da una fecha! ¡Pero da una fecha! ¡Pero da una fecha!